Diego, te noté un poquito como enojado hoy con el jurado, no sé, va, lo dicho, ¿no? No, 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 notaste una cosa que no es verdad. ¿Cómo puedo estar enojado con personas que me tienen que juzgar y ven las cosas que ven? Es normal. Marcelo trajo a la pista el tema de la foto, de esta foto polémica, vos dijiste que no la pasaste, ahí como si te vio un poquito así, no sé si la palabra es enojado, pero dolido de todas las cosas que pensaban sobre esa foto. No, enojado, no, el tema me tiene cansado, qué distinto, me tiene cansado porque no fui a pasar la foto, lo saben todos y se sigue hablando del tema. ¿No te haces tu relación con Verónica? ¿Te gustaría verlo a Dieguito? Sí, claro, es mi hermano, yo no tengo ningún problema. Ella me va a entender en una nota que no te dejaría verlo hasta que él sea mayor de edad y decida por él. Bueno, está bien, esta es lesión de ella y la voy a respetar, pero la voy a respetar 100% cuando me den una motivación válida. Yo me hago cargo que pasé la foto a mi abogado, pero mi ex abogado estaba presente en este momento. Después, la foto, si se filtró y no fui yo, esto me parece... Fue él, él te traicionó. Y no fui yo, seguramente. Mi madre está enojada por lo que dijo una de las hijas de Diego, que vos serías hijo de otra persona. ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Cómo lo tomó tu madre? Ustedes saben que poner en duda una sentencia de un tribunal italiano, digamos, estamos hablando de un tribunal importante, es una cosa sobre la cual no se tiene que... no tienen que ser tan ligeros y tan suaves. O sea, está una sentencia, yo tengo el apellido, no tengo que dar explicación a nadie. ¿Cómo te cayó eso? Que una hermana tuya diga eso. ¿Cómo te cae a vos? No, no. A mí no me sorprende más nada. Lamentablemente, en esta época no me sorprende más nada. Diego Dalma Maradona dijo que el ADN de su papá está en la justicia y que vos si no vas a hacértelo para ver la compatibilidad es por algo. ¿Por qué no le pregunta a mi padre por qué en esta época no se presentó? ¿Sabés qué significa no presentarse a un ADN en un juicio? Significa que aprobar la paternidad. Así que esta es una cosa cerrada de hace 30 años, yo no tengo que hablar más de esta cosa. Bueno, muy bien. Yo sigo esperándolo a Dieguito. Yo me quiero conocerlo personalmente. Ahora me prometieron, nos prometieron la producción de Ideas del Sur que la semana que viene. Tengo muchas ganas de conocerlo a este chico. Realmente, a mí me parte el alma. Ustedes saben que yo tengo una relación muy afectuosa con Claudia Villafañe y con su hermana Gabriela, somos íntimas amigas. Pero hay cosas que uno tiene que separar, ¿no? Esta criatura vino al mundo, no lo pidió y bueno, nada. Me parece que tiene una humildad no maradoniana. No. No, el tema es que él sigue pagando, por lo que decía la otra vez el abogado, su ex abogado, en realidad él sigue pagando la gran diferencia que existe entre Diego y la madre. O sea, hay una pelea a muerte entre Diego y Cristina Sinagra que la está pagando este chico que la verdad no tiene nada que ver porque un hijo no pide venir al mundo. Hace poco por lo menos tuvo la satisfacción de que hay una nota que la donna dijera que es su hijo. ¿Cuál de los hermanos de Diego se cuestionan? ¿Lalo o... Hugo. Hugo, bueno, Hugo, existe. Podría tranquilamente salir y decir, sí, yo tuve algo con esa mujer o no, pero el silencio... Siembra dudas. El silencio otorga.